No te voy a mentir, si bien me parece un tipazo Y si bien me gusta mucho como juega Me rompe mucho las pelotas Que siendo uruguayo Sea hincha de River Porque Enzo Fernández, es gallina, pero bueno Salió de River, es argentino, ese pajero es uruguayo Y es hincha de River Eso me re jode, boludo, mal Te juro que me re molesta La gente que dice que es por la mujer, mentira, boludo, mirá Fede Valverde, camiseta de River Mirá, boludo Mirá lo que es esta foto, qué asco Me hace decir que ahí estaba con la mujer también Boludo, esta foto es de un pendejo de 15 años Más gallina que la bruna Es el pendejo de mierda este Eso no lo puedo bancar No lo puedo bancar, boludo, no puedo bancar Supongo igual que hincha Es de Peñarol Y le gusta River en Argentina Pero ahí es la concha de tu hermano, Valverde